Vamos a ponernos un poquito emotivos, porque vamos a dedicarle este espacio a Jorge y a Lucía, a Jorge Granullá, que nuestro... ¡Uf! Es que no voy a poder contarlo, Carlos. Bueno, Jorge Granullá, que le conocéis todos... ¿Es para bueno o para malo? Se ha muerto. Se ha muerto el gatito Alex, que me lo encontré yo hace ocho años en un Carrefour. Vino detrás mía, me acaban de abandonar. Yo siempre me agarra ese consuelo de que tenía apariencia de llevar muy poquito tiempo allí, además yo tengo fichas mogollón de nuevos gatos de ese sitio. Pero además le abriste la puertecita y le dijiste, sube, se subió. Le abrí la puerta al copilote y le dije, sube, y se subió y ahí se quedó mirando hasta que llegamos a casa. Y tuve la fortuna de que Jorge Granullá, que ahí Lucía, pues adoptaron a Alex, que era un gato maravilloso, que no se mereció nunca que lo dejaran ahí. Ninguno se lo merece. Ninguno se lo merece, pero bueno. Bueno, la verdad es que yo le decía el otro día que creo que él vino, tuvo la suerte de encontrar a la pareja perfecta para compartir un hogar, pero a la vez él era el gato perfecto para el momento en el que pasaban Jorge y Lucía en esa época, porque también habían perdido hace unos meses a Dani. Eso iba a decir, pobrecito Jorge, que va de una de otra, va una de otra de otra. Pero ¿sabes qué pasa? La vida parece que no es que se cebe, la vida nos da lo que nos tiene que dar y lo que nos corresponde o no nos corresponde, no sé. Cada uno tenemos una serie de experiencias mejores, peores. El caso de este gatete, pues es de esos casos que dices, pues bueno, mira, ha vivido ocho años. Desde hace ya un tiempo presentaba problemas renales, no tremendos, pero bueno, ya se veía que tenía algún fallete. Los gatos con problemas renales, pues hay algunos que evolucionan bien y hay otros que no evolucionan tan bien. Bueno, pues el caso de este animalete, pues está ya en el arco iris. Y yo lo que me alegra es que ese gato haya podido convivir con dos seres humanos excepcionales. Hombre, ya te digo, ¿no ha vivido bien el gato? No, no, no es que ha vivido bien. O sea, ese gato le tocó la primitiva de los gatos cada año que vivía. Igual que a la gran mayoría de los felinos y de los perretes y de los animales que viven con nosotros, pues afortunadamente tienen maravillosas familias. Y pues os podéis imaginar lo que supone para nosotros que queremos a los animales y queremos también a los animales de dos patas. Y si son amigos, familia, pues imaginaros. Jorge no solamente es un amigo o un hermano. Jorge es un gran ser vivo. Es un tío muy, 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 muy grande. Y su chica, pues, ¿qué te voy a contar? Bueno, o su chico para ella. Sí, mira, hablaba el otro día. Sois comestibles, bonitos míos. Hablaba el otro día con Luciano, que digo, yo os quería mucho de antes, pero el que adoptarais a Alex, porque era un gato y adulto cuando yo lo encontré, era joven, vamos, pero no era un cachorro. Entonces se me complicaba mucho la adopción. Y la verdad es que, digo, es lo que ha dejado en este mundo, aunque ya no esté aquí presente físicamente con nosotros, es que ya nos hemos convertido en familia de por vida. O sea, yo ya, Jorge y Lucía son familia. Y hablando, que hablábamos de si los animales recuerdan su pasado, era muy curioso que Alex cuando venía a la clínica solo se dejaba sacar sangre. Bueno, más que por mí, si estaba yo sujetándole sobre todo, porque si no, no se dejaba sacar sangre. Yo quería pensar también que, fíjate, había pasado muchos años y yo digo, se acordará de mí, de que le rescaté, de que estuvo esas semanas en mi casa. Jorge, Lucía, que os queremos muchísimo, tío, bueno, no hace falta que os lo diga. Que siempre yo seremos, siempre seremos los tíos de Alex. Hombre, y de todos los que lleguen a casa. Y de todos los que lleguen a casa, porque también adoptaron a Pepa, que era una gatita de la fundación, que tiraron a una alcantarilla con la mandíbula destrozada, que afortunadamente tú la has conseguido tener una vida normal. Pero puede comer, habiéndola operado yo. Es imposible. Cuando Jorge y Lucía decían no adoptarla, no lo sabían, todavía sí va a tener esa vida normal. Lo sé. Entonces, bueno, Pepa también se ha quedado aquí sin su hermanito, pero seguro que Jorge y Lucía la están haciendo mucha compañía. Y Alex está por ahí haciendo sus trastadas en la terraza, que le encantaba salir a la terraza a perseguir cositas. Anda que no tienen amigos en el arco iris, pobrecitos míos.